¿Cuál es la idea de la feria? Hacer el trueque con los otros oferentes y hacer un día justamente de colaboración no solamente para ellos, sino también para los merenderos y la casa de día de cura brochero. Para ellos lo que necesitamos, que cada oferente que se vaya a ir a anotar, es pedir un alimento no perecedero o un abrigo o una frazada. O sea, no cobran el lugar del puesto, sino que es un alimento no perecedero. Sí, así es exactamente. Los anotamos y ellos nos van diciendo con qué pueden colaborar. Así vamos también teniendo nosotros un stock de lo que se va a donar. ¿Hasta qué hay tiempo de inscribirse? Hasta el día 2, el día viernes 2, tienen tiempo para inscribirse. Bueno, de todas formas vamos a publicar en el WhatsApp e invitamos a los vecinos del barrio La Quinta Primera, a toda la zona oeste, y todos los ciudadanos que se quieran sumar de Villa Carlos Paz, yo les voy a dejar mi número de teléfono, que quieran donar, colaborar y también que quieran participar en el trueque, en la feria. Mi número es 57 14 91. Mi nombre es Natalia. ¿Cómo se surgió esta idea, Natalia? Surgió de la comisión de colaborar en este momento, bueno, que hay tanta necesidad. Sabemos que en Carlos Paz la clase media está sufriendo bastante, entonces, bueno, estamos tratando de que se pueda salir de esta situación y poner un poquito, un granito de arena desde el centro vecinal. ¿Recordamos el día y el horario? El día 3 de agosto a partir de las 15 horas.